Bueno, yo me llamo Juan Vázquez Luna, de la comunidad de Acteal, desde Chiapas. Bueno, soy integrante de la Sociedad Civil de las Abejas. Soy Antonio Vázquez Gómez, bueno, de las Abejas de Acteal, Chenaló, Chiapas, México. Y además porque soy miembro de las Abejas, pero soy de la Comisión Jurídica. Bueno, yo les quiero preguntar, mis amigos de las Abejas, ¿qué significa su participación? ¿Qué representa? ¿Qué se llevan de regreso a su comunidad después de su participación en el Tribunal de los Pueblos en Corte de Justicia? Bueno, pero para nosotros, desde allá en Chiapas y aquí en Ciudad Juárez, es llevar un calor con otras organizaciones, un aprendizaje. ¿Cómo caminar en conjunto hacia la justicia? Porque la justicia, pues aquí en México, porque siempre se escucha la justicia, pero todavía no la tenemos presente en cada organizaciones, en la vida cotidiana. La justicia sigue siendo injusticia, pues también porque para nosotros, el Tribunal Permanente de los Pueblos, pues nosotros desde allá no hemos escuchado. Cuando escuchamos, como que nos hace mover el corazón, es una nueva meta, es un nuevo camino, donde todos podemos meternos para caminar juntos, para que no seguimos esperando la justicia, para que tengamos nuestra justicia propia a través de la cultura, a través de la autonomía, tengamos nuestros propios gobiernos, nuestros propios autoridades. Entonces, pues es lo que quería yo mencionar, para que llegamos a entender, llegan a entender los gobiernos que lo reconozcan, tal como las declaraciones universales de las Naciones Unidas. Porque el gobierno mexicanas, porque el gobierno mexicano no lo quiere reconocer, pero está reconocido por las declaraciones universales, es lo que yo quería yo mencionar. ¿Qué te llevas de regreso a tu comunidad? ¿Qué te gustaría regalarles como fruto de salud? Pues este, voy a llevarles unas experiencias sobre, de Ciudad Juárez, que nosotros este, aquí participamos, dimos nuestras palabras de, de la guerra que fue en Acteal, y los que se compartieron, las otras organizaciones, y eso es lo que voy a llevar a mi comunidad. Voy a ir a compartir, para que ellos sepan también, del dolor de cada organización, y más aquí en Ciudad Juárez, que han sufrido bastante, que han sufrido muchos compañeros. Pero ese es el, es un aprendizaje, como defender, como luchar, para poder estar tranquilo a la gente, para que no se sufran, y defender en vía pacífica. Esa es la experiencia que nos puede hacer aprender, y muchas cosas más. Estamos aquí en el desierto de Ciudad Juárez, y pues, sabemos muy diferente de ustedes, donde vienen hay mucha vegetación. Este, pero muchos de sus compatriotas han atravesado estos desiertos, en búsqueda de una vida mejor, hacia el país del norte, y muchos han quedado aquí en estos desiertos. ¿Qué sienten ustedes, estar ahorita, en esta geografía, donde sabemos que muchos de, de paisanos suyos, este, pues paisanos de todos, porque todos somos mexicanos, de a fin de cuenta? Pero, ¿qué sienten ahorita, estar en este lugar, que ha sido, pues, un pasillo, con todas las dificultades, ¿verdad?, del desierto, de no tener agua ahí? Y que sabemos que muchos han muerto, tratando de llegar al norte. Pues, para mí, estar en este desierto tan maravilloso, tan bello, pero para el, porque estamos en un momento de visita. Al atravesar, por ejemplo, la situación migratoria, es triste, porque atravesar un desierto, tiene que aguantar hambre. Sed, cansancio, hasta, pues, lamentamos mucho, porque muchos compañeros querían atravesar el desierto para pasar a la frontera, para conseguir trabajo, para tener alimentación. Pero, pero, muchas personas han quedado en la mitad camino, han muerto, pues, el crecimiento y la pobreza, el dolor, pues, nos preocupa mucho. Pero, se hace pensar, uno, se hace sentir que la vida, en este desierto, es lo horoso, es lo horoso. Sí, porque, bueno, ojalá que llegan a entender los compañeros, pues, para emigrarse. Pues, sí, es un, es una obligación. A los que no tienen nada de tierra, pero a los que tienen poco, tienen que trabajar su propia tierra, no tienen que emigrarse. Es lo que yo quería yo comentar. Es toda mi palabra. ¿Y si hay algo que quieran agregar, que no les habíamos preguntado? Bueno, no, solo yo quería yo agregar, que, pues, quería yo saludar a todos los compañeros aquí en Ciudad Juárez. Porque, la verdad, quiero agradecer su acogida, su amabilidad, su cariño. Bueno, como que Juárez, por mi parte, los chiapanecos, lo vemos muy tranquilo, muy silencio, muy amable. Pero, bien sabemos que, en lo profundo, ahí está el dolor, ahí está la preocupación, ahí está la tristeza. Porque sabemos que Juárez, hemos escuchado desde lejos, de Chiapa, que habían muerto, hay más muertos, por la guerra contra el narcotraficante. Es lo más doloroso. Bueno, pues, ojalá que no se dejen engañar, que no se caigan por esa violencia de venganza. Es lo que yo quería mencionar. Pues, muchas gracias por este espacio. Ojalá no es la última, porque vamos a seguir así comunicando. Gracias.